...hoy me encuentro en el barrio de San Felipe Neri... ...el barrio de los artesanos de Málaga... ...y hemos venido a visitar el Museo del Vidrio... ...el museo se encuentra en la plazuela del Santísimo Cristo de la Sangre... ...justo enfrente de la iglesia de San Felipe Neri... ...que da nombre al barrio... ...está situado en una casona del siglo XVIII... ...conocida como la antigua posada de San Felipe Neri... ...y en su fachada destacan estas magníficas pinturas... ...pero, ¡vamos al interior! Bueno, pues estoy aquí con Gonzalo, que es el director del museo... ...y cuéntanos Gonzalo, ¿por qué el Museo del Vidrio está ubicado en esta zona de Málaga? Porque el Museo del Vidrio es realmente un museo de artes decorativas... ...y estamos donde tenemos que estar... ...estamos en la Raval de Fontanaya... ...este es el barrio artesanal de la Málaga... ...desde la época musulmana... ...aquí se inventa la bellísima loza de reflejo dorado... ...la loza más importante que se hace en Europa durante la Edad Media... ...tenemos que estar donde están los artesanos... ...porque es un museo de artes decorativas... ...pues aquí estamos, es verdad... ...en el barrio San Felipe Neri... ...el barrio de los artesanos de Málaga... ...voy a seguir aquí viendo el museo y... ...muchísimas gracias Gonzalo... ...la colección está acompañada por una importante representación... ...de obra pictórica, objetos y decoración... ...que corresponden fielmente... ...a cada periodo histórico al que representan... ...la planta alta es todo un recorrido en el tiempo... ...desde las civilizaciones más antiguas... ...como egipcios y fenicios... ...hasta el siglo XX... ...acompañados de pinturas de Mercier o Van der Bank... ...la sala siglo XVIII contiene vidrios realizados en la granja... ...durante los reinados de Carlos III y Carlos IV... ...bueno, pues ya me despido desde este maravilloso patio... ...que tiene este museo... ...hasta mañana, Lobby Málaga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!